Bienvenidos al truco diario de ClickUp para que alcancéis el Valhalla de la productividad. En el día de ayer vimos que son las notas dentro de ClickUp, así que en esta ocasión vamos a ver cómo podemos convertir una nota en una tarea. Así que dentro de nuestro ClickUp, venimos aquí abajo, hacemos clic en Notepath, vemos aquí las tareas o las notas que tenemos creadas, vídeos de Ivana Ver, hacemos clic, tenemos aquí el título de la nota, tenemos aquí, digamos, los textos que hemos escrito dentro de la nota, así que si hacemos clic aquí abajo tenemos convertir a tarea y como veis el título de la tarea es el título de la nota, nos lo meten ofrendas que digamos es la única lista que tenemos en esta ocasión, pero podríamos escoger la lista, aquí nos la asigna a nosotros y aquí en la descripción nos pone, digamos, la descripción de la nota. En este caso es de tipo tareas por decirlo de alguna forma, así que lo tenemos así. Creamos la tarea, ¿de acuerdo? La tenemos aquí abajo y recordad que si nosotros hacemos, copiamos esto y en subtareas hacemos lo podemos pegar, podemos crear las subtareas de forma sencilla, incluso esto si no lo necesitamos lo podemos borrar, así que esto lo vamos a archivar porque ya no lo necesitamos, cerramos las notas y aquí ya tenemos nuestra tarea creada con sus subtareas de forma rápida y sencilla. Si te ha parecido interesante, ya sabes, dale a me gusta, suscríbete, ya que os traeré más trucos rápidos para que podáis sacar el máximo provecho a clicar. Nos vemos pronto, ¡hasta luego! Chau! Chau!